Oh, dioqueño, que tienes negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos Antioqueña, antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita Antioqueña, que vives allá en los montes, donde son más inmensos los horizontes Por ti daría, por ti daría, los sueños más hermosos del alma mía Antioqueña, que vives como una diosa, y tienes las mejillas color de rosa Por ti se calma, por ti se calma, la tempestad que ruge dentro del alma En tu vida, a tu oído decir ternezas, en tus brazos librarme de las tristezas Antioqueñita, antioqueñita, del perdín de Colombia, la más bonita